Estudio Marca Récord Presenta a la dulce voz del amor Cantándole al Perú profundo Con amor y estilo propio Escúchalo para ti Perú Ahora que ya todo acabó No puedo vivir sin tu amor Amándote yo viviré Amándote hasta el final Amándote yo viviré Amándote hasta el final Sin ti ¿Qué dices? Yo ya no quiero vivir ¿Por qué mi amor? Por ti Dímelo Estoy muriendo de pena ¿Qué te he hecho día a día? Sin ti Dime, dímelo ¿Para qué quiero esta vida? Por ti Lágrimas voy derramando ¡No! Estudio Marca Récord Marca Récord Con mucho cariño Para todos los chicos enamorados Ilusionados ¿Y qué dices? Ilusioni Palomino Y nos vamos Por ya huyos ¡Eso sí! Te extraño Te extraño mi amor En mi soledad Lloro por ti Por tu amor No sufras corazón Amándote yo viviré Amándote hasta el final Amándote yo viviré Amándote hasta el final No llores Sin ti Viviste este amor Yo ya no quiero vivir ¿Por qué mi vida? Por ti Te nacimos para amarnos Estoy muriendo de pena No digas eso Sin ti Así es el amor ¿Para qué quiero esta vida? ¿Por qué? Por ti No sufras corazón Lágrimas voy derramando ¡No! Tú vivirás siendo feliz Yo muriendo por tu amor Tú andarás con otro amor Ya mi vida se terminó Tú vivirás siendo feliz Yo muriendo por tu amor Tú andarás con otro amor Ya mi vida se terminó Y nos vamos Y nos vamos al norte Centro y sur del Perú Que ahora llegamos a la hermosa ciudad de Cusco Urubamba Y llamamba Siguaní Y de pasecito A la hermosa ciudad de Puno A Culiacra Juan y Karen A Sándaro A Sándaro Y llegando A Putina Así, así Y cómo se gozan Digan lo que digan Hablen lo que hablen Aquí estoy yo Yo soy Vicky Este es tu grupo Los diamantes del amor Que te pone a gozar Mamacita rica Música